Les vamos a tocar la piña a ustedes, a ver las mujeres que se la saben Vamos a bailar bonito en esta noche, el importe al calentado, traemos ritmo, tenemos sabor El grito a las mujeres, eso chingado, y vamos a bailar la piña, órale comadres Suelte la fregadazo, dice Y así lo bailan mis comadres de Jutla, hey compadres, compadres de la cámara Yo he dicho lo bailan mis comadres Y esta es pura leña o ajagueña que no se raja ni se quema Jutla, Jutla, Jutla Jutla, Jutla, Jutla ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Hola compañeros! ¿Cómo nos queremos ir sin antes? De carne y agua es para la raza. Queremos abaracear el estilo de Sola de Vida, compañeros. Con el importado calentano. Nosotros ya casi nos vamos. Les tocamos un pedacito ya para complacer a toda mi gente por ahí. Y de ahí nos vamos con un tema rancherito ya para la banda. Por ahí que ya se vaya preparando. Nosotros tocamos Sola de Vega. Un gachito para complacer a toda mi gente por ahí. Suélteles fregadasos y nos despedimos con un tema rancherito. ¡Suena como para Mauri dice! ¡Sola de Vega! ¡Sola de Vega! ¡Esta bonita chilena para ti la estoy cantando! ¡Sola de Vega! ¡Esta bonita chilena! 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 ¡Esta bonita! ¡Esta bonita chilena! Por ahí nosotros, agarren esa parejita Porque nosotros ya nos vamos bailando Nos decimos adiós hasta la próxima Que nos siguen allá en las redes sociales, los compas Por ahí yo mando al primo René Ahora pues nosotros ya nos vamos Por ahí, les presento por ahí a mi primo Por ahí que toca con los Aguerridos, por ahí la gente que sigue la música calentana Ha de conocer esta agrupación Y por ahí nosotros nos despedimos con este temita Le decimos adiós y hasta la próxima Esperemos vernos allá pronto Con ustedes, la gente que nos invite De los pueblos circunvecinos Agarren su parejita, nos vamos con una de las rancheritas Producción 2018 Se llama El Fuente Roto Hasta la próxima, compadre, lo dejamos con la banda